¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo aquí el invitado al señor Alfonso Parodi de Parodi Team. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá siempre listo para avanzar y contento. Perfecto. Al comprar una casa, ¿qué tan importante es la inspección de la casa? Primordial. No es necesaria en el estado de Texas. No lo piden los bancos, pero a todos nuestros clientes, nosotros tenemos dos inspectores con los cuales siempre trabajamos, tanto en español, en inglés y sentido común. Y no solamente eso, que la inspección puede ser básica o puedes pagar por unas cuantas cositas más para que revisen si hay humedad entre las paredes y muchos problemas más que a veces uno, por ahorrarse un par de dólares, termina gastando cientos de cientos de miles de dólares. Y a veces en el Parodi Team educamos a todos nuestros clientes por esa razón. Y también a los agentes, porque a la hora de la hora queremos darle toda la información para que usted pueda hacer una decisión educada. Así que es importantísimo trabajar con un inspector que sepa lo que está haciendo por muchos años. Nuestros inspectores vienen trabajando con nosotros desde el 2012 y no hemos tenido ningunos problemas desde ese año. Así que si están pensando comprar, o más aún, si eres agente y necesitas un buen inspector, llámeme al 713-530-2455. Nuevamente, la inspección no es requerida, ya sea en efectivo o en préstamo, en hipoteca. Pero es totalmente aconsejable. Igual que el survey, que no es requerido en cash, se aconseja. Y también survey insurance, que lo hablaremos más en otra sesión. Muy bien, muchas gracias, que te va muy bien. A ustedes, muchísimas gracias. Y no se olviden de llamarnos al 713-530-2455 o para encontrar nuestro equipo de ventas, daparodyteam.com